Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar del último episodio de las camisetas de los ganadores de la Champions League. Ya sabéis que es una serie que tenéis por aquí, hoy vamos ya con los últimos, así que nada, ponme en comentarios cuál es tu favorita, yo te lo diré a lo largo del vídeo y ahora sin más, comenzamos. Y comenzamos hablando con esta camiseta del Chelsea de la temporada 11-12, me encanta, me encanta ver a Drogba contento, o sea, no lo estáis viendo vosotros, pero yo lo tengo aquí en la cabecita y me encanta ver a Drogba contento ganando esa Champions que se merecía desde luego, con una camiseta que la verdad es que a mí no me gusta que ya analizamos aquí en el vídeo de las 10 últimas del Chelsea y es una camiseta que hizo Adidas con rayas así como horizontales que a mí no me termina de convencer. Bastante raro que las sombreras metiesen una zona como en blanca, luego las tres rayas en azul. Luego vemos que las peticinas y el cuello no es que estén muy bien aprovechado, el cuello tiene ahí como un intento pero no termina de verse y luego sí que es verdad que la mítica publicidad de Samsung queda bien. Adidas y el Chelsea a mí es una combinación que me gusta mucho y mira que Adidas no me convence. Es verdad que para mí esta no es de sus camisetas favoritas, pero bueno, es una camiseta con la que el Chelsea ganó la Champions, así que estoy contento como digo por Europa y ahora ponedme vosotros en comentarios si recordáis esa final y qué os parece esta camiseta. Pasamos a la temporada 2012-2013, seguimos con Adidas, ahora quiero saludar a mi amigo Adri, que sé que le dolió que el Bayern ganase al Dortmund pero Adri es lo que hay, seguro que algún día os vendréis. El caso es que bueno, el Bayern hizo muy buena camiseta, bueno mejor dicho Adidas hizo buena camiseta para el Bayern. Como siempre digo, a mí Adidas no me convence, las camisetas del Bayern no me convencen, pero en este caso sí que me gusta, sobre todo porque las peticinas y el cuello están muy bien aprovechados, en blanco o con alguna línea así como en rojo, queda muy muy bien. Y luego la camiseta, que es roja como suelen ser casi todas las del Bayern, o sea me refiero, ese tono de rojo suele ser siempre el mismo, no se queda sosa porque le meten como un patrón así como con rombos del escudo del Bayern y lo integran muy bien, entonces me gusta mucho cómo queda. La publicidad de T-Mobile también queda bien, en el Bayern siempre me ha parecido que queda bien. Y eso, pese a que para mí siempre las camisetas del Bayern me parecen siempre muy parecidas, muy similares, esta camiseta sí que me gusta por lo que os he dicho, cuello, pretinas, todo bien integrado, un patrón que está bien. Así que dos dedos de Adidas y la verdad es que yo no estoy nada descontento, ya sabéis que a mí la marca alemana no me convence, pero bueno, pone todo ese F en el chat por el amigo Adri que perdió su Dortmund contra el Bayern, aunque eso sí, el Bayern vestía un camiseta. Nos vemos a la temporada 2013-2014 cuando el Real Madrid de Zinedine Zidane ganó su primera Champions, es decir, la primera del técnico francés, era la décima, si esta fue la que ganaron al Atlético de Madrid con ese gol de Ramos en el último minuto. Hablo de memoria, tío, si me estoy equivocando, creo que no, creo que no. Es una camiseta que yo tengo, de hecho tenéis por aquí un vídeo donde analizamos las 10 últimas del Real Madrid, y esta estaba, y ya lo dije, a mí es una camiseta que no me convence. Vuelve a repetir Adidas, menudo de sitio de Adidas en la Champions League, y en este caso lo hace con otra camiseta, tipo la del Chelsea, que viste como unas líneas horizontales, son muy finitas, no sé si la foto la vais a poder apreciar, pero esta camiseta, como digo, la tengo en persona y sí que se ven. Y luego el naranja, como color secundario, que para mí con el Madrid no queda muy bien. Lo vemos en el cuello, en las pretinas, vemos también el gris, en el Adidas, en las tres rayas, luego la publicidad sí que va en negro. Es una camiseta que para ser del Madrid, es verdad que es simple, pero a mí me parece sorprendente, me parece novedosa, sobre todo los colores, el gris un poquito más, pero el naranja yo no lo recordaba tanto. Me llama la atención, pero no me gusta mucho y eso que la tengo, pero bueno, con esta camiseta los madridistas estaréis súper contentos, y la gente del Atlético, pues también vamos a ponerles una F, porque estarán tristes. Desde luego hicieron una gran final, una gran temporada, pero se quedaron a las puertas. Ojo, que vamos ahora con el Barça, ese Barça de la MSN, ese Barça con Neymar, Suárez, Messi, por supuesto, y una camiseta que también analizamos en las diez últimas del Barça. Hemos hecho muchas veces esta sección y la verdad es que me encanta y a vosotros también. Y bueno, pues esta camiseta ya lo dije en su momento, me gusta bastante. Es verdad que para mí los bastones son demasiado grandes y que la camiseta es bastante oscura, o sea, son tonos muy oscuros, pero queda bien el tema del cuello, con la bandera de Cataluña, la publicidad de Catar Elwis queda bastante bien, Nike, tal. Luego es verdad que tampoco tiene mucho más, un cuello bastante normalito, las pettinas no están bien aprovechadas, las mangas en azul, bueno, bien, sin más. Me parece una camiseta de un 7,5, ¿vale? O sea, no me parece fea, ni muchísimo menos, me gusta, pero creo que la Barça tiene mejores camisetas, como bien dije en el vídeo que os he recomendado, y bueno, por eso pues esta camiseta está aquí. La verdad es que me gusta mucho, me gusta, a lo mejor dicho, mucho ese Barça de Luis Enrique, creo que fue uno de los mejores, y además he visto una camiseta que no estaba mal, pero bueno, vosotros ponedme en comentarios qué pensáis de esta camiseta. Y lo que también podéis hacer, si habéis llegado justo a esta parte del vídeo, es dejar un like, si no lo habéis hecho todavía, que tenéis que haberlo hecho ya, suscribiros al canal y activad la campanita, que es importante, no os cuesta nada, es totalmente gratis, y a mí me apoyáis, os van a llegar más vídeos míos, que espero que os gusten, así que hazlo. Pasamos a la siguiente temporada, 2015-2016, vemos una camiseta bastante, bastante básica, ya lo dije en el vídeo que os he mencionado antes, de las 10 últimas, la camiseta más básica que yo he visto en Madrid, entera en blanco, detalles en gris, pero las tres rayas van así como en un gris muy, muy clarito, no hay nada que destaque, solo el blanco, que bueno, supongo que a la gente de Madrid le gustará, pero a mí se me queda muy, muy sosa, el gris también es un color más apagado que otra cosa, y no sé, ni pretinas, ni cuello, ni patrón, ni nada de nada, entera en blanco, pero bueno, con esta camiseta el Madrid ganó la segunda Champions de Zidane, no sé qué pensáis, a mí se me queda muy sosa, pero bueno, os podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Vale, vamos a pasar a la temporada 2016-2017, aquí lo que tenemos que destacar es que hubo dos camisetas, porque estáis viendo primero la blanca, vale, una camiseta que a mí me flipa, y también lo dije justo en ese vídeo, es que las 10 últimas camisetas del Madrid tenéis que verlo, porque es un equipo muy exitoso, y hay que acordarse de sus camisetas, el caso es que esta equipación me gusta bastante, en blanco, pero con detalles en azul oscuro, que quedan genial, tanto las petinas como la policía, también los tres bastones que vemos en los costados, quedan muy muy bien por parte de Adidas, el cuello está así, tipo polo, que se puede doblar, queda genial, y bueno, esta camiseta es brutal y me encanta, pero no fue con la que se jugó la final contra la Juventus, sino que se jugó con la morada. Esta camiseta que estáis viendo, que es bastante básica, vale, el escudo del Madrid mano cromático en blanco y otros detalles también en este color, cuello, las petinas, las tres rayas, es verdad que la camiseta viene así como un patrón tipo pijama, desde luego a mí me da esa sensación, no es exactamente pijama, pero sí que tiene un patrón así rarete, a mí no me gusta mucho, pero porque este tono exacto de morado no me convence del todo, pero bueno, sí que recuerdo esa final contra la Juve, ese 4-1 y la verdad es que mola también la equipación, o sea, está guay. Es una camiseta que tiene carisma mucho más que la del año anterior, y estas dos equipaciones fueron partícipes de la segunda Champions que ganó el Madrid-Zidane seguida, pero es que hay más, porque se llegó a conseguir una tercera contra el equipo que yo llevo puesto ahora, que es el Liverpool, la temporada 17-18, el Madrid con esta equipación consiguió su tercera Champions consecutiva en esa final que pasó lo de Salah, bueno, ya lo conocéis, es una camiseta que yo tengo, os dejo por aquí la review que se la hice, y la verdad es que mola bastante, o sea, me gusta bastante el patrón que utiliza porque utiliza como líneas en diagonal, no sé si en la foto se puede ver bien, pero bueno, en la review seguro que lo podéis ver, y luego el color secundario, el azul cian, este que meten en las cerrayas, en las heridas, la publicidad, queda muy muy bien, es verdad que tiene por aquí como dos líneas en los hombros que a mí no me terminan de convencer, pero bueno, de las últimas camisetas del Madrid con las que ha ganado la Champions, esta es de mis favoritas, creo que queda bastante bien, sobre todo ese color azul, y también os digo, la segunda equipación de este año, esa que era negra con detalles en azul, para mí me flipa, y de hecho, bueno, me flipa tanto que la metí a las mejores camisetas del Madrid del siglo XXI, que os lo dejo por aquí, así que bueno, hasta aquí ya llega el Madrid la Champions, es un gran equipo, pero bueno, tienen que participar otros, porque al final monopolizamos este vídeo con camisetas blancas. Por eso vamos a pasar a la camiseta de Liverpool temporada 18-19, esta misma camiseta que estáis viendo aquí, que os dejo por aquí, la penúltima camiseta, si no me equivoco, de Liverpool con New Balance, y la verdad es que no está, no está nada mal, es verdad que a mí de las últimas que hizo New Balance con Liverpool, quizás es la que menos me gusta, de hecho, si no ha salido ya, igual ha salido, y si puedo os lo dejaré por aquí, si no lo podéis buscar en el canal, las 10 últimas camisetas del Liverpool, donde analizamos todas, no está mal, no está mal, pero en comparación con esas que os estoy diciendo, a mí no me termina de convencer, sobre todo porque le meten como un patrón así un poco raro, geométrico, con líneas que no me gusta mucho, sí que es verdad que a mí, el New Balance, la publicidad y el escudo de Liverpool, me gusta que sea en blanco, creo que el blanco destaca más sobre el rojo que, por ejemplo, otros años que habíamos visto el amarillo, en ese aspecto sí me gusta, el cuello como veis que se puede doblar así, pues también mola bastante, o sea, está guay, y luego, bueno, a lo largo de la camiseta la han metido desde ahí en blanco, que no queda del todo mal, es una camiseta que está bien, pero me hubiese preferido que el Liverpool hubiese ganado la Champions con otras que me gustan más, pero bueno, así no está mal esta equipación del equipo red. Y ahora tenemos que hablar del Bayern de Munich, el último campeón en este 2020 tan raro que ha pasado, el caso que, bueno, se impuso al PSG, pero ojo, porque se impuso con la camiseta de la temporada 2021, que es la que os estoy poniendo ahora, pero justo ahora hemos vuelto al año anterior para ver la de la temporada 19-20, que por cierto a mí me gusta más, vemos una camiseta con la que se jugó la fase de grupos, y varias de las eliminatorias hasta que hubo el parón por el COVID, si no me equivoco, si me equivoco me podéis corregir en los comentarios como siempre, vemos que hay como un patrón así como también de rombos, de líneas así como cruzadas, creo que mola bastante, el cuello a mí me gusta, aunque en blanco hubiese quedado mejor, y luego la verdad es que lo que os digo, las equipaciones del Bayern son muy parecidas entre todas, ese rojo característico, la publicidad del T-Mobile, Adidas en blanco, no vemos las tres rayas, cosa que me sorprende, pero bueno, como digo, en esta camiseta el Bayern jugó la mayoría de sus partidos de la Champions, luego ya cuando pasó todo lo del coronavirus y tal, estábamos casi ya en agosto, si no me equivoco, entonces Adidas lanzó la siguiente, la equipación de la siguiente temporada, que es la que volvéis a ver ahora en pantalla, que es la equipación que están utilizando ahora, la 2021, una camiseta bastante básica, pero que bueno, no está mal, de nuevo se conserva ese rojo característico, ya no hay ese patrón que habíamos visto el año anterior, sí que vemos el cuello como en pico en blanco, que creo que queda bastante bien, el T-Mobile y tal, creo que si la ves en persona en la foto no se aprecia, sí que tiene como algunos detalles así como un pequeño patrón, un pequeño dibujo a lo largo de la camiseta, pero es una camiseta bastante básica, eso sí, muy muy elegante, ese rojo queda muy bien, el cuello queda muy bien en blanco, algunos detalles, se queda básica, pero bueno, con esta equipación, el Bayern ganó la última Champions League que hemos podido ver. Y si has llegado hasta aquí es importante que dejes un like, que te suscribas aquí al canal, también que me digas cuál te gusta, aquí te voy a dejar el vídeo anterior a esta serie, que creo que analizamos desde la temporada 2005 hasta la 2011, sigue a mi Instagram que también es importante y nada, mañana nos vemos con un nuevo vídeo ¡Adiós!